¿Qué es el nuevo secretario general de las Naciones Unidas? Un muy distinguido caballero y hablarles sobre cuál va a ser nuestro papel cuando nos incorporemos el Perú al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo órgano de esa institución internacional en el cual estaremos dos años. Y habrá otros temas también, el tema de la inmigración y de las expulsiones de personas inmigrantes. La segunda reunión será con el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y vamos a hablar sobre todo de proteger el libre comercio en las Américas y en el mundo. Vamos a hablar de las perspectivas políticas y vamos a hablar también de nuestros conciudadanos peruanos que viven en Estados Unidos. Un tema fundamental en Estados Unidos es las perspectivas económicas porque es nuestro segundo mercado de exportación. Y de ahí me iré a mi antigua universidad, la Universidad de Princeton, que me va a dar su máxima condecoración, que es la medalla Madison. Madison fue uno de los padres de la independencia de Estados Unidos y de su constitución y fue alumno de Princeton también. Y ahí daré una conferencia sobre las perspectivas del Perú y de América Latina en un mundo cambiante, lleno de obstáculos. Estoy muy contento de que nos reciban estas personalidades tan importantes en el mundo como son el secretario general de Naciones Unidas y el presidente de Estados Unidos.